En un saludo al pueblo de Venezuela, hemos llegado a la tierra de nuestro Comandante Supremo Gochávez en este extraordinario avión ATR-42 de Cumbias. Este avión iba a ser entregado a una plaza en La Guaira. Para colocarlo de monumento, y la Fuerza Trabajadora de Cumbiasa lo ha recuperado, nuevo de paquete, nuevo de paquete, nos vinimos ahí, un tercio del gabinete del presidente Nicolás Maduro. Hemos venido, pidiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, un tercio del gabinete ejecutivo, a asumir los compromisos en el día de hoy con el Poder Popular, con todos los alcaldes, alcaldesas de los municipios, para hacer un plan de acción. Ya el Poder Popular tiene, Jorge, el mapa de soluciones, la agenda concreta de acción, y bueno, vinimos a asumir todos los compromisos que sean necesarios para cumplir con la tierra de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Gracias por la invitación, compañero Jorge Rianza, aquí estamos. Bienvenido. General en jefe, ministro, vicepresidente, nuestras instituciones, allá nos espera el Poder Popular, y el resto de las instituciones del gobierno revolucionario para, en conjunto, lograr las soluciones más sentidas para el pueblo de Barinas, que tanto ha luchado, resistido, y que hoy está feliz porque está un tercio del gabinete del presidente Nicolás Maduro en materia de servicio, que es algo tan sensible para el pueblo, presente en el Estado de Barinas. Gracias. Venceremos. Venceremos.